Se fue my people, Olga Tañón en la casa, que rico, vamos, Sensation Tú no crees que yo sé, que hablan de mí, que me envidian y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé, que hablan de mí, que me envidian y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí No sufra de tapar la botella y venga a brindar que es solo una vida Que mañana si uno lo matan o te muere, todo el mundo te olvida No hay amigos en las malas, en las buenas, dicen todos son familia Todo aquí es una hipocresía Por eso vivo como loca, bailo como loca Salgo como loca, si yo soy bien loca Que nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Vivo a mi manera, nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, exploto el dinero, vacilo y no paro a janguear Pero nadie me puede sin a mí, por eso oscielo, sudé y me jodí ¿De dónde lo saqué y qué logaste? ¿Qué carajo te importa eso a ti? No hago me describí Como que Cardㅋㅋ me describí Es la doña Que digan lo que quieren Que digan lo que quieren de mí Tú no crees que yo sé que hablan de mí Que me envidian y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieren de mí Que digan lo que quieren de mí Tú no crees que yo sé que hablan de mí Que me envidian y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieren de mí Por eso vivo como loca, bailo como loca Salgo como loca, si yo soy mi loca Que nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran de mí My people Que digan lo que quieran, vamos Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me envidian y...